¿Qué es Antioquia Sostenible? Definan para territorios específicos lo que deben ser los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces trabajar en oportunidades, trabajar en economía legal, trabajar en desarrollo empresarial y trabajar en desarrollo institucional local son objetivos que creemos son la parte fundamental de los objetivos de desarrollo sostenible para Antioquia. Sigue siendo lamentablemente un objetivo superior el tema de la inequidad. No es posible que las condiciones de inequidad sigan como están hablando ya de objetivos de desarrollo de largo plazo. Hemos encontrado algo que hacía mucho rato no teníamos en el contexto regional y es que el discurso superior del área metropolitana ha pasado a ser el discurso de la sostenibilidad. No simplemente objetivos específicos como los tenemos pues del ordenamiento del territorio, de la movilidad, del aire, sino que le han puesto un objetivo superior y es el tema de la sostenibilidad. Cuando hablamos del desarrollo de Antioquia estamos hablando del desarrollo armónico de subregiones entre sí y de una tendencia a que ya no pensemos todos hacia Medellín. El foco no puede ser Medellín, sino que el foco naturalmente deben ser las costas, el foco naturalmente debe ser el desarrollo rural, el foco necesariamente debe ser el que haya convergencia empresarial hacia otras regiones. Ya pues hablar de tres valles, como hemos hablado cuando hablamos del Valle de San Nicolás, del Valle de Aburrá y del Valle de Occidente, ya tenemos que hablar desde muchos valles. Ya tenemos que hablar del Cauca, tenemos que hablar del Mar Galena y tenemos que hablar desde Antioquia. Yo quiero destacar tres hechos que a mí me parecen pues de la mayor importancia en la gestión del área metropolitana del último periodo. Pues ese viejo anhelo de que en Vigao no podía estar por fuera, yo creo que la gente no ha valorado todavía suficientemente bien lo que eso significa para nosotros. Segundo, es el plan para enfrentar los eventos críticos de contaminación atmosférica y algo que para nosotros ha sido muy interesante porque estamos apoyando la provincia de Cartama, pero también tenemos preocupaciones por la coordinación del Valle de San Nicolás, esos tres hechos que tienen impacto sobre el territorio, impacto sobre la calidad de vida e impacto sobre el ordenamiento que deben tener los vecinos, en el sentido que lo veníamos formulando de que ya no podemos pensar solamente en el desarrollo de Medellín, sino en el desarrollo de los vecinos y en general del territorio. Que nos pongamos todos a pensar en planeación, en movilidad, en seguridad, en educación como un solo territorio.